Miembros de la bancada de gobierno y de partidos afines aseguraron que el presidente Iván Duque ha respondido a las demandas de estudiantes, educadores y centrales obreras. Senadores de la bancada de gobierno insistieron que no habrá reformas en lo pensional ni laboral. Reiteraron que respetan la protesta social, pero no la presencia de encapuchados. ¿Quién lleva la batuta? ¡Los estudiantes! Respetamos el derecho a la protesta. Pienso que hay muchos colombianos que están saliendo a protestar por razones que no son ciertas. Yo no salgo a marchar porque acompaño que las medidas que ha adoptado este gobierno han generado el crecimiento económico, han generado mayor inversión, han generado mayor recaudo. Otros legisladores afirman que al Congreso no ha llegado ningún proyecto para cambiar o reducir la jornada laboral y tampoco para reformar las pensiones. Algunas de orden pensional que el Congreso de la República hasta el día de hoy no tiene ningún proyecto de ley en esas mismas dimensiones como la gente lo está comentando. Manifestaron que los motivos del paro han sido políticos y lo que hace es incentivar más la polarización. No solamente se ha creado una atmósfera de confrontación con la fuerza pública, sino que si hay actos de vandalismo, ¿quién responde? Entonces, ante eso también miro los derechos de los ciudadanos que no marchamos. Senadores aliados al gobierno manifiestan que seguirán trabajando por la concertación nacional que mejore las condiciones de los trabajadores y las demandas en salud y educación.